os enseño los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas magdalenas de calabaza o boniato aunque os recuerdo que los tenéis abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo vamos a utilizar harina, podéis usarla normal, de trigo integral, de espelta, incluso de trigo sarraceno si queréis hacerlo sin gluten puré de calabaza o de boniato un plátano muy 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 maduro levadura en polvo, que es el polvo para hornear especias, lleva jengibre, canela y nuez moscada aceite de oliva virgen extra, también podéis usar aceite de girasol azúcar de coco o cualquier otro tipo de azúcar y dos huevos vamos a empezar poniendo en un bol los dos huevos junto con el aceite y con ayuda de unas varillas manuales o unas eléctricas los vamos a batir hasta que doblen su volumen ahora añadimos el puré de calabaza, puede ser también de boniato o de zanahoria, va a quedar exactamente igual de rico nuestro plátano maduro para las recetas de repostería, cuanto más maduro esté el plátano, de eso que parece que lo vais a tirar, muchísimo mejor, mirad el color que tiene y el aceite y lo vamos a volver a batir hasta que quede todo bien integrado para terminar la masa le vamos a poner las especias la sal y la levadura o polvo de hornear y voy a ir añadiendole la harina en un par de tandas para integrarla mejor ahora me voy a pasar y lo voy a hacer con una espátula, voy a mezclar esta parte y cuando esté integrada le añado el resto de harina que me queda como veis yo uso la espátula porque es mucho más fácil de integrar, pero podríais seguir haciéndolo con las varillas lo que tenemos que hacer es que no quede ningún grumo una vez que ya está más o menos integrado voy a añadir otra tanda de harina me voy a dejar un poquito más para añadírsela al final esta masa la vais a poder utilizar para hacer muffins o para hacer un bizcocho grande como vosotros queráis porque va a quedar igual de rico solamente tenéis que cambiar un molde por otro y tener unas magdalenas o un bizcocho de calabaza especiado que es una receta muy otoñal y que a cualquier persona que se la hagáis le va a encantar y ya le añadimos la última tanda de harina y volvemos a mezclar para que quede una masa homogénea y sin grumos veis, ya tenemos la masa lista y mirad que texturón que tiene que aireada y que bien que está vamos a coger nuestro molde de magdalenas y podéis ponerle cápsulas si tenéis en casa si no con un poquito de aceite o de mantequilla engrasáis directamente las paredes del molde para que ahora la masa al hornearla no se pegue y directamente vamos a ir colocando la masa de las magdalenas en los agujeros yo os recomiendo que lo rellenéis hasta el borde para que luego nuestras magdalenas crezcan voy a ir añadiendole porciones de masa les voy a dar un olor y les vuelvo a añadir así de esta forma se reparte bien la masa por todos los agujeros nos van a quedar unas magdalenas increíblemente ricas si queréis hacer el puré de calabaza que he hecho yo en la receta os voy a dejar aquí linkado al vídeo para que aprendáis a hacer una calabaza asada y que tengáis un puré de calabaza asada super bueno podéis darle también un poquito con la cuchara para repartirlo bien yo os recomiendo que si os habéis salido un poco con ayuda de un papel de cocina lo retiréis para que luego en el horno esta parte no se queme y ya directamente los voy a meter en el horno que tengo precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo ay que casi se me olvida mirad un truco si queréis antes de meterlas en el horno les podéis poner unos trocitos de chocolate negro yo tengo estas grajeas de chocolate que os dejo abajo el link por si las queréis comprar que son de amazon y así al meterlas en el horno se va a deshacer y va a quedar con trocitos y va a quedar con trocitos de chocolate deshecho y aún van a estar más ricas las meto al horno y ahora os enseño y mirad que pintón recién sacas del horno este paso es súper importante cuando los saquéis del horno y lleven nada dos minutos con mucho cuidado de no quemaros los vamos a sacar a que se enfríen sobre una rejilla ¿vale? no toquéis el chocolate con los dedos porque será la parte que más queme pero mirad que facilitos que son de sacar mira que pintón tienen ya están frías las voy a abrir para que veáis el interior que tienen y lo esponjosas que quedan mira que pasada si os ha gustado la receta espero que me dejéis vuestro like que os suscribáis al canal que es gratis por supuesto y mientras nos vemos por Instagram por redes sociales y en el próximo vídeo un besito ¡Gracias!